Los precios, mejor alguno dice, los precios están bien para el productor, pero lo que a nosotros nos cuesta son los insumos que tenemos que comprar, que aumentan todo. Cuando el dólar llegó casi a 200 pesos, los insumos aumentaron, pero yo no los veo que bajaron. Entonces nosotros estamos pagando insumos alrededor de 180 pesos al dólar y realmente nosotros estamos vendiendo un precio de nuestra producción al dólar actual o menos de lo que está el dólar hoy. Cuando uno dice, bueno, no hay que exportar, bueno, las exportaciones lo hacen los más grandes, sabemos que los productores grandes de exportaciones y que nosotros nos queda el mercado interno, pero también repercuten en el mercado interno, en nuestra producción, en nuestra venta, también repercuten los impuestos que hay que pagar, tanto en las retenciones que tiene el productor que exporta como todos los impuestos que tenemos. Siempre cuando falta algo, le meten la mano al campo. Cuando el campo quiere levantar un poquito, ya le meten la mano. Ahora creo que están pensando en aumentar inclusive la retención a la soja, la retención a otros productos. Bueno, siempre al campo meten la mano cuando hace falta. Pero en este momento de la emergencia que estamos pasando, entonces por eso pedimos que nos den también algo de lo que nos sacan siempre, que vuelva al campo para seguir produciendo. El productor ganadero no tenía agua, no tenía pasto, y lo que tuvimos que hacer es salir a comprar alimentos para los animales. Lo que compramos antes y después se tuvo que volver a comprar lo que se pudo a precio ya, al doble de lo que se había comprado antes, porque realmente la sequía seguía. Nosotros esperábamos, bueno, siempre uno espera a partir del fin de septiembre, ya vienen las lluvias y un alivio para que empiezan a crecer los pastos, pero realmente este año nos llevó casi hasta mediados de noviembre. Las reservas las hicimos, pero por eso te digo, se hizo reserva, uno siempre hace reserva, que fue muy largo la emergencia que tuvimos, o sea, la sequía que tuvimos. Entonces realmente no nos alcanzó la reserva que se hizo, por eso dije que tuvimos reserva hasta fines de septiembre, mediados de octubre, y de ahí casi 30 días más tuvimos que salir a comprar alimentos, donde había, porque tampoco, no es que había mucho, pero ya los precios aumentaron. Te puedes imaginar que nosotros pagamos el maíz entre 60 y 70 pesos, y después cuando volvimos a comprar para los meses de noviembre o fines de octubre, estaba 150 pesos.